Vamos a bailar, a lo que está perro, a toda la gente rinca de emoción, se mueve muy rico con esta canción, tocamos el ritmo, siente el corazón, en la tempuleta y en los amoradas, igual en Santiago hay gente ventada, los dos días se mueven con gran emoción, bailemos entonces Rosito Perrón. Vamos a bailar, a lo que está perro, a toda la gente rinca de emoción, se mueve muy rico con esta canción, tocamos el ritmo, siente el corazón, en la tempuleta y en los amoradas, igual en Santiago hay gente ventada, los dos días se mueven con gran emoción, bailemos entonces Rosito Perrón. Vamos a bailar con más saliente, más pegadita La cintura hacia abajo, chicas, el pacito perrón Dice Pacito perrón, rom, rom Pacito perrón, sol, sol 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 Ahora te invitan rellenos A todas las chicas listeras, calzadas No calzadas, negociadas Culebriando Para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba, más arriba Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son Son, 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 son